Diferentes agencias de la ley unieron esfuerzos recientemente en Arkansas Central para poner tras las rejas al menos unos 50 delincuentes como resultado de la operación Early Harvest. La operación fue diseñada para sacar de las calles a decenas de delincuentes violentos y con antecedentes criminales específicamente en el condado de Faulkner. Durante meses la oficina del sheriff del condado de Faulkner, los alguaciles de Estados Unidos, la policía estatal de Arkansas con la policía de Mayflower y Conway se prepararon para este operativo. Solo la semana pasada 56 personas fueron arrestadas. Sus cargos iban desde asalto agravado, agresión, amenaza terrorista, secuestro y robo. De los que fueron arrestados hubo 41 cargos por delito grave. La policía también encontró sospecha de fentanilo. ¡Gracias!